La Sardina La Sardina no, la Sardina simple a que la bailo yo Tiene la Sardina la colita roja y el cuerpo quebrado y la raspa roja La Sardina sí, la Sardina no, la Sardina simple a que la bailo yo Vamos Sardinita ya llegó el momento de guardar tu historia A celebrar tu entierro, la Sardina sí, la Sardina no, la Sardina simple a que la bailo yo ¡Cobrita! 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 que nos comemos una gaspilita ¡Venga, habla! ¡Mado el nuestro, Pablo! ¡Venelo aquí! ¡Venelo a todos! ¡Venelo a todos! Jesús, idelo siempre diciendo que mis jojos y todos los destasos Venga, habla ¡Ay, Dios mío, sálvame! ¡No, no, no! ¡Le llega el agua después, Dios! ¡Venelo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Venelo a todos, Señor Magura! Acuérdate de que eres polvo y has de volver al polvo. Cambiemos nuestro vestido por las ceñitas y el fin. Ayunemos y lloremos delante del Señor, porque nuestro Dios es compasivo y misericordioso para perdonar vuestros pecados, no los míos. Corrijamos a aquellos que por ignorancia hemos cometido. No sea que sorprendidos por el día de la muerte, busquemos sin poder encontrarnos. El tiempo, ya es tiempo de hacer penitencia. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado por ti. Socorrenos, sálvanos, Señor, en el honor de tu nombre. Líberanos, Señor, escúchanos, Señor. Gloria al Padre, al Espíritu. Alí, Alí, Alí. Alí, Bruno, es preciso santo. Amén. Una hora tienes que tener en tu mano. No confundas, Señor, a otros. A ver, lo que es nuestro otro. Dificado sea tu nombre. Venganos otros buskores. Háganse tu libertad. Hacien la tierra como en el cielo. Dános hoy el pal nuestro de cada día. y no nos dejes caer en la tentación ¡Muy bien, muy bien! ¡Otra bendición! ¡No os quejaréis de locura que habéis traído al pueblo! ¡Vamos a cantar a la salida! ¡Pobrecita! Tiene en la salina simplicia un vestido blanco que ya no se pone el miércoles santo. ¡La sardina sí, la sardina no! ¡La sardina simplicia que la bailo yo! Tiene en la salina un ojito mueble que no se lo cura ningún cirujano. ¡La sardina sí, la sardina no! ¡La sardina simplicia que la bailo yo! ¡Tiene en la salina la colita roja, el cuerpo quebrado y la raspa roja! ¡La sardina sí, la sardina no! ¡La sardina simplicia que la bailo yo! ¡Vamos sardinita! ¡Ya llegó el momento de guardar tu historia, celebrar tu enteazo! ¡La sardina sí, la sardina no! ¡La sardina simplicia que la bailo yo! ¡Ya dio esto! ¡Hay Plomita sardina! !¡Lomita que le calentó los pies al marido, muchas veces! no llores fui muy pecadora le calentó los pies a mi marido muchas veces que los coge yo al pasar por los mezones el macho se repelaba que no podía pasar del indulto que llevaba anda pela guiona eres una golfa porque aquí en morriguía como tú no hay otra anda pela guiona eres una golfa porque aquí en morriguía como tú no hay otra el lindo le da Julián tierra pa' sembrar patata porque le van a llevar al auspicio a la muchacha anda pela guiona eres una golfa porque aquí en morriguía como tú no hay otra anda pela guiona eres una golfa porque aquí en morriguía como tú no hay otra anda pela guiona la pela guiona la pela guiona la pela guiona por una niña lloraba y ahora que se la da dios al auspicio la llevaba anda pela guiona eres una golfa porque aquí en morriguía como tú no hay otra anda pela guiona eres una golfa porque aquí en morriguía como tú no hay otra y era un jueves de verano y el vuelo está preparado encarnación la pela guiona la era guiona y el lindo le dice bienvenida seas solo te faltaba venir a la era y el lindo le dice bienvenida seas solo te faltaba venir a la era y el lindo le dice a ver a ver buenas tardes vamos a dar quema a la simplicia antes le haremos un respeto tiene la simplicia la sardina simplicia un vestido blanco que se pone el miércoles alto por favor el coro tiene la sardina un ojito malo que no se lo cura ningún cirujano coro tiene la sardina la colita roja el cuerpo quebrado y la raspa roja vamos sardinita ya llegó el momento de guardar tu historia y celebrar tu entierro la sardina la sardina la sardina no es la sardina sincilla que la va el morro no es la sardina no eres por mí tanto me habéis querido yo muero pero mi cariño no muere desde el cielo como en la tierra os seguiré amando ave maría dios te salve flor hermosa la sardina bendita tú eres simplicia entre todas las sardinas y con esta fiesta damos por terminado el entierro de la sardina implica estaba... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.